Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí un lunes más en la Universidad del Barrio. Bueno, en este curso, vamos a decir, entre comillas, de la historia provisional de España, que está en construcción, hoy vamos a hacer una sesión sobre la dictadura franquista, ejército de ocupación, sistema represivo y régimen de colaboración. Hay tres ponentes, cada uno va a tratar uno de estos tres temas y es un análisis interesante para ver, por un lado, hasta qué punto podemos decir que se improvisó la represión y hasta qué punto el ejercicio de esa represión supuso un aprendizaje que sirvió para perfeccionarla y para hacerla más efectiva, que es lo que le ocupa a las organizaciones, como es una dictadura, cuando se constituye primero con un objetivo claro de erradicar diferentes y luego de gestionar esa realidad que ha construido, que ha distorsionado a través del golpe de Estado el 18 de julio y de toda la maquinaria represiva que se puso en marcha entonces. El ejército de ocupación, que es la primera persona que va a hablar, Alejandro Pérez Olivares, que es de aquí, de la Universidad Complutense de Madrid, un poco de la gestión del espacio, podríamos decir, aquí en esta ciudad, cómo se planificó lo que tenía que ocurrir en Madrid para ponerla bajo control. Yo fue antes de ayer uno de abril y me acordaba de la novela El fin de la esperanza de Juan Hermanos, que es una narración que apareció anónimamente en casa de Jean Paul Sartre, firmada por un seudónimo, ese de Juan Hermanos, pero que cuenta la vida de gente en esta ciudad que perdió la guerra y que, bueno, no la ley casi se asfixia, de la angustia con la que vivían, porque en cualquier momento un vecino, un policía, alguien podía señalarlos por la calle y mandarlos delante, con suerte voy a decir, delante de un tribunal militar y con menos suerte, pues a algún lugar donde o les aplicaban la ley de fugas o directamente los mataban torturándolos. No sabemos en Madrid cuál es, voy a decir así, la represión, tenemos una pequeña desgracia, tenemos seis grandes universidades públicas y en el año 2017 a ninguna de ellas se le ha ocurrido hacer un estudio sobre la represión en la Comunidad de Madrid, es algo paradójico y evidentemente no es casual, es una decisión política que ha tomado la Academia, hay estudios parciales, pero Madrid tiene 179 pueblos, el más lejano está a 103 kilómetros de esta capital, no hay que irse a Singapur para ir a los registros, hablar con supervivientes y tratar de hacer un estudio de lo que fue la represión en esta comunidad, que es algo que está pendiente, que en 40 años no ha ocurrido y que durante muchos años aquí se ha focalizado la represión en lo que pasó en el muro de la Almudena, como si fuera casi todo lo que ocurrió aquí y evidentemente una ciudad que había resistido esos 30 y pico meses merecía un castigo ejemplar, por decirlo así, y fueron muchas más las cosas que ocurrieron, que ahora, bueno, en algunos casos se están investigando y que está siendo evidentemente muy lento porque en 40 años, como digo, pues no existe, por ejemplo, hay varios alcaldes de pueblos que hoy pertenecen a esta ciudad que están enterrados en una fosa común en Colmenar Viejo, de Alcobendas, de Hortaleza, de Tetuán de las Victorias, quiero decir, ahí hay una fosa con más de 200 personas y hay muy poca documentación al respecto, por poner un caso de representantes municipales y de la falta de trabajo que se ha hecho en muchos ámbitos, a veces por las dificultades administrativas, todavía tenemos un Ministerio del Interior que esconde muchos documentos, yo por poner un ejemplo, yo no soy rata de archivo, voy a decirlo así, con todo el respeto del mundo, con admiración, pero alguna vez me he encontrado con la situación de ir al Ministerio del Interior, pedir un, preguntar qué documentación puedo ver y entonces ellos me dicen, no, no, aquí está todo abierto, usted pida lo que quiera, pero no hay un listado donde yo sepa lo que hay, entonces no puedo pedir, no puedo pedir porque no sé lo que hay dentro, entonces ese espejismo de transparencia, de que ellos no cierran la puerta que tú quieras ver un documento, pero luego a la hora de solicitarlo, pues yo fui hace un año y medio a pedir un documento del cual alguien me había filtrado una copia del asesinato de Lorca y cuando llegué y pedí la asignatura de ese documento, sé que mi petición subió o el revuelo hasta la mesa de Jorge Fernández Díaz, entonces quiero decir, todavía hay mucho susto, yo acabo de pedir a la presidencia del Gobierno una documentación que también ha llegado a la mesa de Soraya Sánchez de Santa María, porque por el susto, a veces los técnicos están acostumbrados a depender demasiado de los políticos, que ese es otro problema. Pero bueno, yo dentro de estos tres temas está Fernando Hernández Holgado, que va a hablar sobre la represión aquí, la represión a las mujeres específicamente, él ha tenido una exposición sobre la cárcel de ventas, que no sé si alguno lo habréis visto, pero ha girado por lo menos en Madrid por bastantes juntas municipales, y finalmente hablará Estefanía Langarita de la Universidad de Zaragoza, que va a hablar de un tema que a mí también me parece muy interesante, que es la participación de ciertos grupos de mujeres en colaborar con la represión, en señalar estos que tenían miedo aquí por el fin de la esperanza en Madrid, en señalar gente, en participar en las delaciones o en las acusaciones, y entonces yo cuando me mandó un extracto de lo que iba a hablar, directamente me acordé de esto que acaba de ocurrir hace unos días, que es la imputación de este concejal coruñés por ofender los sentimientos religiosos, dice aquí, por un cartel del carnaval en Coruña, donde aparecía, como vemos, el papa tomándose un vino y con la nariz, pues así, un poco de haber bebido. Y casualmente este cartel ha sido denunciado por una asociación de viudas de la ciudad de Lugo, por ofender los sentimientos religiosos, y quizá no es casual, pero también lo es, la portavoz de esta asociación ha hecho declaraciones desde un estanco. Entonces, el estanco que era, digamos, la plaza de funcionarias, con todo el respeto para muchas viudas, recientemente en Pamplona se extrajeron los restos de Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos, y la hija de Sanjurjo hizo unas declaraciones en contra y hablaba desde la administración de lotería número uno de Madrid. Entonces, yo me pregunto, me encantaría ver la lista de las 100 primeras administraciones de lotería de esta ciudad, porque nos iban a contar seguramente muchísimas cosas. Y a veces estos negocios acababan en otras manos precisamente por esas denuncias, y no por usar el discurso de la venganza en la guerra, porque el denunciado evidentemente tenía que tener un perfil político para ser denunciado o asesinado con total impunidad. Pero nosotros estamos viviendo, ahora a 15 metros de aquí está Casandra, explicando su caso, ¿no?, aquí en un local cerca, y estamos viviendo como esa identidad heredera de la Inquisición, ¿no?, en cierto modo, esa identidad de la derecha española que necesita señalar siempre a alguien, ponerle un capirote, humillarlo, raparle la cabeza y pasearla por un pueblo con un tambor detrás después de haberle hecho beber una botella de aceite de ricino, quiero decir, humillar a esos diferentes, pues todavía sigue aquí, ¿no?, establecido. Las identidades, además, a veces son más difíciles de combatir, porque digamos que las instituciones se pueden liquidar, entre comillas, ¿no?, de una manera, con una decisión política, pero una identidad política o colectiva es algo que tiene mucha más durabilidad, más maleabilidad, y que todavía tenemos aquí, digamos, con nosotros 40 años después, ¿no? Y algunas de esas cosas tienen que ver con ese hábito o con esa participación de toda una sociedad que en España está escondida, quiero decir, aquí no tenemos listas de delatores, de delatoras, incluso cuando se discutió la Ley de la Memoria Histórica en el año 2006 y se estaba elaborando, pues había un sector de miembros de la Comisión Interministerial que elaboraba la ley en el que estaba un conocido historiador, que es José Álvarez Junco, al que yo vi defender en la Universidad de Burgos públicamente, el hecho de que se borraran de los expedientes militares los nombres de las personas que delataban, ¿no? O sea, un ejercicio de borrado de la historia, a ver si va a ser que ahora empieza a haber ruido político con este tema y van a salir nombres de quienes se aprovecharon, denunciaron o se hicieron, pues como en muchos casos, con propiedades que no eran suyas, ¿no? Y tendríamos que darle casi la vuelta a este país del revés. Entonces, bueno, yo creo que desde esos tres planos, ¿no?, uno que tiene que ver también con lo espacial, ¿no?, otro con un lugar, incluso con la cárcel de ventas, y otro con un sector de mujeres, voy a llamarlas, no sé si colaboracionistas, por decirlo así, pues es un buen mapeo de la herramienta, digamos, que tenía, por un lado, el franquismo desde arriba y por otro, cómo ciertos sectores de la sociedad aceptaron participar en esa represión, ¿no? Y que, bueno, pues, como digo, aquí hablamos mucho de las víctimas y muy poco de los verdugos, ¿no? Y quizás es porque estamos todavía en primero de básica con respecto al proceso que tiene que haber de justicia y de conocimiento de ese pasado, ¿no? Porque todavía, digamos que la sociedad está siendo incapaz, con un cierto nivel de voz, de nombrar a los responsables de todo esto. Así que le paso el micrófono a Alejandro. Muchas gracias, Emilio, por la presentación, gracias a la organización de esta sesión, gracias también a Pablo Sánchez León, aunque no pueda estar hoy con nosotros, bueno, pues también un recuerdo por su primera propuesta, ¿no?, de reunirnos a nosotros tres, a Fernando, a Estefanía, que para mí es un placer estar entre amigos, antes de amigos, personas de las que aprendí leyéndoles, así que para mí es, bueno, un motivo hoy de orgullo estar aquí con ellos. Bueno, la dictadura de Franco, Ejército de Ocupación, Sistema Represivo, Régimen de Colaboración, y yo le pongo, o le he puesto un pequeño apellido para introducir mi parte, que, bueno, no creo que, no quiero que sea más de 15, 18 minutos. Una mirada desde el espacio y del control social, ¿vale? Bueno, el control social, un tipo de violencia, se puede decir, tan alejada de las cárceles y de los paredones de fusilamiento como relacionada con la amenaza que supusieron, ¿no?, en la posguerra de Madrid. La posguerra de Madrid, desde este punto de vista, ¿no?, como decía Emilio, pues, bueno, una mirada desde la ciudad, ¿no? Madrid no puede ser solo el contexto en el que se enmarca la violencia, sino también la trama a partir de la cual se ejerce, ¿no?, también un sinónimo del tipo de relaciones sociales que se quieren perseguir, sobre las que se quiere influir, ¿no? Si algo define al control social como una forma de violencia, debate esa parte que no traeremos hoy para ser menos académicos, aunque esto sea también una universidad, ¿no? Es el objetivo, el objetivo del control social es delimitar los umbrales de lo permitido, influir y regular las conductas y los comportamientos, ¿no? Tanto personales, individuales como colectivos. Un pequeño índice, porque, bueno, el objetivo de esta primera intervención es, bueno, hablar, obviamente, de la ocupación de Madrid, pero también, en la medida de lo posible, presentar o introducir las diferentes líneas de Fernando de Estefanía, ¿no? Bueno, plantear cómo se preparó la ocupación, ¿no?, lo que ha llamado el enemigo a las puertas durante 28 meses de asedio, ¿no?, desde noviembre del 36 hasta, finalmente, marzo del 39, ¿no? Sin ánimo de querer avasallaros con detalles técnicos, creo que también es importante volver o incidir en la ocupación de Madrid, en la entrada en Madrid. Pensar cómo esa ocupación define la estrategia punitiva de la dictadura en construcción, ¿no?, de la dictadura naciente a partir del 1 de abril del 39, incluso se puede decir que antes, ¿no?, tres días antes, el 28 de marzo. Otro apartado, denuncias para después de una guerra, ver cómo esa maquinaria punitiva se construye, y se construye desde primera hora, a partir de la colaboración ciudadana, y hay expertos en la sala. Estefanía también puede decir mucho de eso, también esto va a introducir su parte de la intervención, ¿no? Y, bueno, plantear cómo, desde mi punto de vista, el franquismo es tanto un régimen de control como un régimen de colaboración, y en las dos partes no se puede entender una sin la otra, ¿no? Por supuesto, régimen de control, como decía, de comportamientos, también de actitudes, ¿no?, también de formas de vida, ¿no?, y también entender la ciudad no solo como, bueno, un espacio con unas coordenadas geográficas más o menos amplias, desde un tamaño concreto, sino también desde pautas de sociabilidad muy diferentes a las que puede ser el mundo rural, desde fenómenos como el anonimato, las pautas de sociabilidad, el ocio, la vecindad, ¿no?, la movilidad dentro de la ciudad, ¿no?, o incluso, hablando de Madrid, en el 39, pues de cómo una serie de vicisitudes concretas de Madrid, como frente de guerra, pues también influyen en esa búsqueda de responsabilidades, ¿no? Bueno, pues, visto este índice, dos ideas quiero que queden claras, ¿no?, cómo la ocupación del espacio y el control de la población fueron de la mano, ¿no?, y cómo las herramientas que se desplegaron por el espacio urbano, ¿no?, por Madrid, a partir de abril del 39, pues también invitaron desde el primer momento a la colaboración ciudadana. Para hablar de la ocupación de Madrid, aunque parezca paradójico, hay que remontarse a cuando fracasa el primer asalto a la ciudad, un asalto directo en noviembre del 36, ¿no?, más allá de, bueno, varias polémicas que ha habido para explicar cómo fracasa ese asalto, pues la influencia de las armas modernas procedentes de la Unión Soviética, el éxito de la movilización de la población civil, capitaneada o, digamos, bueno, sí, capitaneada por el Partido Comunista, ¿no?, el Partido de la Guerra, de la movilización, de la defensa de Madrid. También se ha atendido a la propia morfología de la ciudad, ¿no? Bueno, pues decía que, más allá de esos debates, en el Estado Mayor de Franco, justo cuando fracasa ese asalto directo, lo que surge es una pregunta, ¿no?, y es cómo poder entrar en una metrópolis moderna, ¿no?, una ciudad moderna que se ha defendido con sus propios recursos, se ha defendido con el metro, se ha defendido con refugios antiaéreos que aprovechan el propio espacio urbano, los militares van al, o los milicianos van al frente en tranvía, van en metro, ¿no?, cómo se aprovecha la ciudad, ¿no? Bueno, la reflexión que surge a partir de enero del 37 es que para conquistar esa ciudad moderna hay que oponer una serie de tácticas y de estrategias propias de una guerra moderna, ¿no? Se puede decir que lo que valió en verano del 36 para Andalucía, para Extremadura, para esos pueblos, para Madrid, no podía valer, ¿no? Los militares se quedan a las puertas de la ciudad observantes, se aprestan a su asedio, también a su conocimiento. En primer lugar, desde noviembre, es un conocimiento desde la línea del frente. Aquí se puede ver la imagen de arriba, como esta parte que señala ahora es la cárcel modelo, para que veamos la cercanía del frente a la ciudad. Y también desde el hospital clínico, pues esto que se ve aquí en el medio es la telefónica, ¿vale? Es una visión desde la primera línea del frente. Desde la línea del frente pero también desde el aire. Aquí tenemos el cuadro de la montaña donde comenzó la sublevación en Madrid, uno de los puntos principales. Bueno, pues cómo se aprovechaban también los bombardeos para conocer el espacio urbano, ¿no? Desde el aire. Avanzando un poquito más en el tiempo, ya en el ecuador de la guerra, en otoño del 37, los militares no solo se acostumbran a ver el espacio, a tratar con el espacio urbano, sino que también lo visualizan, lo asimilan, ¿no? De alguna forma. Toman la tradicional división en sectores y de esa división en sectores o en distritos, la división tradicional desde Carlos III, se crean dos distritos más. Cuatro caminos en el norte, Casa de Campo al oeste, ¿no? Y como decía, estos distritos se asimilan a sectores que van a ser militarizados una vez, piensa el Estado Mayor de Franco, una vez que se ocupe la ciudad. Al frente de cada uno de esos sectores se va a poner a un jefe militar que va a asegurar el dominio sobre ese espacio, ¿no? Y así estamos llegando al año 38, cuando, digamos, se colmata o se hace más sólido el conocimiento que tienen de la ciudad, del interior de la ciudad, a través del contacto con lo que se llamó en su momento la quinta columna, es decir, la clandestinidad, y también con otros elementos que van a marcar esa guerra moderna y es la labor de contrainteligencia, el espionaje militar. Bueno, aquí vemos un plano donde se reflejan, se ve muy general, pero donde se reflejan los centros de abastecimiento y de aprovisionamiento dentro de la ciudad. Esta cartografía que fue robada del Estado Mayor Republicano luego se aprovechó y se representó en ella los centros de aprovisionamiento en el interior de la ciudad. Hay otras cartografías donde se representan las defensas militares, los lugares, los centros políticos de partidos, de sindicatos, los edificios oficiales. Esta, digamos, es llamativa porque recoge esa división en sectores. Aquí vemos el 3-Chamberí como coincide con el plano más abstracto anterior. Se puede decir que Madrid dejó de tener secretos para el ejército ocupante cuando entró en contacto con el interior de la ciudad. Un proceso que se hizo efectivo sobre todo en el otoño del 38 cuando se consiguió un enlace de radio con esta clandestinidad con la quinta columna. Bueno, no solo se tuvo en cuenta el espacio, la ciudad interior, la ciudad clandestina, pero también, digamos, como latía la ciudad, sino que se diseñó de una forma muy concreta el dominio de la ciudad. El dominio que pronto apuntó a los barrios, comunidades básicas de convivencia. Con una secuencia que nos es familiar porque fue naturalizada por obras en la posguerra como La Colmena, como Un tiempo de silencio, una terna formada por el jefe de sector, el jefe de barrio y el jefe de casa, nos suena. Esta terna que formó parte, digamos, dentro de la memoria popular como parte del encuadramiento falangista fue realmente una creación militar del ejército de ocupación. El objetivo era luchar contra el anonimato característico de las grandes ciudades de cara a poder encontrar responsabilidades en una ciudad de la que ellos mismos eran conscientes que no sabían mucho. He traído una cita de La Colmena para que veamos cómo esa estructura se naturaliza y se asocia a Falange. En un momento, escríbesela. No debemos entorpecer la acción de la justicia, clamó don Antonio Pérez Palenzuela, un señor que estaba empleado en sindicatos y que vivía en el primero C. Debemos abstenernos de opinar antes de tiempo. Soy el jefe de casa y tengo el deber de evitar toda posible coacción al poder judicial. Aquí vemos a un tipo, Antonio, que forma parte de la estructura burocrática de Falange, que es jefe de casa en un bloque indeterminado. Bueno, pues esta estructura que se hizo familiar en la posguerra viene de la preparación de la ocupación a la altura del año 38, justo antes de preparar el último plan de ocupación de Madrid en marzo del 39. Ya hemos pasado, como decía Cuple de Celia Gámez, famoso, ahora no recordaba, llegamos al 28 de marzo, la fecha en que se rindió Madrid antes del día de la victoria, que es un poco por lo que estamos hoy reunidos para conmemorar el 1 de abril, el día de la victoria. Solo el contexto previo a la ocupación merece una tesis doctoral o al menos un capítulo, con lo cual vamos a entrar hoy muy veladamente en este contexto. Los detalles de la ocupación creo que nos pueden abrumar más que el grado de esta situación. muchas de las imágenes de aquella jornada de la ocupación de Madrid son conocidas, forman parte de nuestra memoria, pues los soldados entrando por los puentes, por ejemplo, el puente de Toledo, por la calle Toledo también, se pueden ver falangistas con la camisa azul, se puede decir que incluso con la camisa nueva, más nueva que nunca, se agotó la tela azul maón en los primeros días de posguerra en Madrid. Esto creo que es la calle Quevedo, tropas regulares dentro de la ciudad, siempre acompañadas de población civil, es una imagen recurrente de cómo esa población estaba también con ganas de que fueran liberados, entre comillas, con la expresión de la época, esperando muchas veces el camión de abastecimiento, de auxilio social. Por supuesto, además recogían los controles y los accesos a la ciudad. Pueblos que luego llegaban a ser distritos o barrios de Madrid, Fuencarral, Leo, Canillejas, Vallecas, y luego otros pueblos más allá de la periferia, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés. Bueno, el objetivo era, por supuesto, que nadie pudiera salir de la ciudad que se estaba ocupando. Aquí tenemos un plano de la ocupación hecho sobre uno de los planos que los mismos ocupantes portaron y para mí es un placer poder presentarlo hoy ya que, bueno, lo hice en colaboración de una persona que está en el público, de Chema Sánchez Laforet. Cómo representamos la entrada de los ocupantes por las grandes avenidas en una estrategia típica para ocupar una gran ciudad. Por ejemplo, Bravo Murillo, por aquí, Santa Ingracia, Paseo de la Castellana, la calle Alcalá, cómo se aprovechan las grandes avenidas de la ciudad, cómo se aprovechan esos elementos modernos de una ciudad para poder ocuparla. Vemos cómo esa primera fase de ocupación reparte la ciudad en cuatro grandes zonas, cuatro grandes divisiones, cuatro grandes zonas de la ciudad que reparten esos primeros momentos de posguerra. El objetivo era, obviamente, llegar cuanto antes al centro histórico, por eso se utilizan las grandes calles, pero también, bueno, tener un sumo cuidado con ciertos puntos relevantes, ¿no? Por ejemplo, cruces de calles, cruces de calles importantes, Santa Ingracia, Francisco Silvela, por aquí, la red de San Luis, en la Gran Vía. También asegurar el dominio sobre puntos importantes para la gestión de la ciudad en posguerra, por ejemplo, el canal de aguas de Lozoya, el canal Isabel II hoy. Estaciones, como la estación de Atocha, por ejemplo. Bueno, también el dominio de la movilidad no solo en el interior de la ciudad, por ejemplo, el metro, sino también de la movilidad hacia el exterior, ¿no? De los posibles puntos de salida de evasión de la ciudad. Si hacemos foco en uno de los distritos que yo, bueno, vengo estudiando desde hace un tiempo, Chamberí, podemos entender mucho mejor esta maniobra, ¿no? Chamberí era un distrito importante porque comunicaba el centro de la ciudad, el casco histórico, con el Estrarradio, con Tetuán, con Cuatro Caminos y también era importante por la población que lo habitaba. Aquí hay gente que ha estudiado Chamberí mucho mejor que yo, en mucha mayor profundidad, pero Chamberí se destacaba por su complejidad social, ¿no? En sus calles se alternaban la alta burguesía aquí al este del distrito, pegado a la castellana, con núcleos más proletarizados aquí en Cuatro Caminos, una población de, bueno, pues en Cuatro Caminos fue, por ejemplo, donde se fundó el quinto regimiento y luego también unas pujantes clases medias con lo cual la complejidad social invitaba a un dominio específico del espacio, ¿no? Lo que se despliega en Chamberí es una estructura de control sobre el espacio, son diferentes puestos de mando, aquí en Cuatro Caminos el Cine Europa que fue estudiado por Carlos García Lix en una historia sobre la guerra civil, aquí la calle El Cisne, una comisaría, perdón, García de Paredes, aquí la calle El Cisne, aquí Almagro, es decir, sedes también del poder punitivo de la República durante la guerra, cárceles, comisarías, ¿no? ¿Por qué? Pues para hacerse cuanto antes con la documentación emanada de esas administraciones, ¿no? Para buscar responsabilidades. Luego los cruces de calle se volvieron a asegurar con alambradas, con francotiradores, suena muy de película pero fue así, están las órdenes de despliegue y luego también dirigir el tráfico, ¿vale? Para que no pudiera haber ningún altercado en las grandes avenidas. Bueno, pero el dominio del espacio, siempre que se habla de control social, el control de la población, hay que pensar en el control del espacio que esa población habita. El control de la población incluyó desde el primer momento la puesta en marcha de una maquinaria punitiva. Si la ciudad se ocupa el 28 de marzo, el 1 de abril ya está levantada esa primera estructura punitiva del nuevo orden, del orden franquista, ¿no? Y cómo, por ejemplo, por cada distrito se establece un juzgado militar para darnos cuenta de ese volumen de la represión, ¿no? Y por qué también estudiar la represión franquista en Madrid es difícil solo por el volumen que conllevó, ¿no? Juzgados militares de distrito, juzgados asociados a las tenencias de alcandía, es decir, también a los distritos, una represión muy focalizada hacia los barrios, hacia la convivencia, hacia la sociabilidad. Juzgados depuradores, juzgados de funcionarios, de suboficiales, de oficiales, de tropa, juzgados especiales, es decir, el volumen represivo fue patente desde primera hora, ¿no? Aquí lo que hemos representado en este pequeño plano que hace referencia a Chambery también son una serie de denuncias, declaraciones e informes de la policía, ¿no? Para que veamos en qué lugares impacta ese cruzo de palabras, ¿no? Si algo fue Madrid en el 39, de luego no fue un tiempo de silencio, se puede decir, ¿no? Traigo varios casos, cuatro casos de mujeres en diferentes papeles como víctimas, también colaborando como verdugos, también avalando para introducir las siguientes intervenciones, ¿no? Primero de ellos es Juana García Lago. Juana García Lago era, aparece que representada con la letra F, ¿vale? Esta denuncia, esta declaración y este informe policial en amarillo. Juana García Lago era portera en el número 37 de la calle Viriato, ¿vale? El 7 de abril fue denunciada por dos de sus vecinos, pero, digamos, con una acusación general, la acusaban de defender la causa roja entre comillas, ¿no? Bueno, esta denuncia abre un proceso judicial y cuatro meses después otros dos vecinos inciden en ese comportamiento, defender la causa roja a través de su marido y dice dicho matrimonio son encubridores de un sujeto de profesión peluquero que fue policía rojo. Tenía una lista de las personas de derechas a las cuales había que matar. Bueno, ¿cómo se va concretando esa acusación de defender la causa roja, ¿no? Con un delito muy fijado y muy apegado al bando de guerra, ¿no? Que se proclama el 28 de marzo en Madrid. Un año después, ya en el 40, un informe policial reproduce esta imagen, ¿no? Y dice así. Juana se ha distinguido por su actuación en contra de las personas de derechas y en favor de la causa roja. Y esto es importante. Siendo la clásica portera roja que tenía atemorizados a casi toda la vecindad. Bueno, no había pasado ni un año después de la ocupación de Madrid y ya había un estereotipo formado muy 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 formado, ¿no? Una imagen de la clásica portera roja. Ya se entendía qué significaba una portera roja, ¿no? Y continuaba. Siempre decía a las barbaridades que había que hacer con los fascistas en tonos y ademanes exagerados. Ponía en unión de su marido carteles de propaganda roja que atravesaban la calle. Bueno, como la ciudad que había resistido ese asalto se había también politizado y como un delito que viene del marido se proyecta sobre la mujer, ¿no? También para ver ese espacio público que se está configurando en la posguerra. Otro caso. María Jiménez está representada aquí con la letra M era portera en Cardinal Cisneros. Había sido portera en ese inmueble durante 11 años por lo cual tenía un conocimiento muy profundo muy detallado de su comunidad de vecinos, ¿no? Una comunidad en la que impactó un fenómeno propio de la guerra y de la guerra en la ciudad como es el de los relojos, el de personas relojadas porque su vivienda había sido destruida o porque pasaban por allí, ¿no? En su declaración ante las autoridades cuando fue combinada a declarar pues no dudó en señalar a un inquilino ocasional que se llamaba José Pérez Vargas y que identificó ella como un agente de policía del Partido Comunista. Y luego dice habitó el cuarto solamente 10 días pero en este tiempo se llevó gran cantidad de ropas tanto de uso de casa como personal un aparato de radio un cucharón de plata una cuchara grande dos tenedores y dos cuchillos todo también de plata un par de gemelos y un par de gemelos confeccionados con monedas de plata de la República de Cuba. Bueno, como aún a pesar de haber habitado ese cuarto de haber pasado por ese inmueble solo 10 días María logra identificar a esta persona solo porque ella ha sido portera durante 11 años de ese edificio y tiene un conocimiento muy depurado de esa comunidad de vecinos. De esta forma recuendo también a los porteros se pudo vencer al anonimato propio de la ciudad. Otro caso voy un poquito más rápido Brígida de las Heras aquí aparece representada con la letra A era sirvienta en el número 86 de la calle Ferraz la calle Ferraz como sabemos imagino fue frente de guerra desde el noviembre del 36 en abril del 40 un año después de finalizar la guerra este informe de la Dirección General de Seguridad la situaba tal cual dice durante el grueso movimiento nacional denunció a una sirvienta que había en la misma casa donde estaba prestando sus servicios abandonando dicho domicilio porque no quería respirar en el ambiente fascista y marchándose a trabajar a una fábrica de material de guerra del cual fue responsable entonces aquí aparece el rumor como digamos también un instrumento importante que fija conductas y comportamientos el informe ignoraba si pertenecía a algún partido o sindicato pero le consideraba persona adicta a la causa marxista aunque antes del 18 de julio el inicio de la guerra civil no se tenían noticias de que se haya destacado en nada bueno este informe este informe de la policía impactó sobre un proceso judicial sobre una investigación abierto por el hermano de la persona para la que trabajaba Brígida que era un teniente del cuerpo jurídico militar bueno es una denuncia de junio del 39 vemos como un año después un informe policial en un proceso abierto consigue poner rostro y consigue digamos ampliar los comportamientos en una ciudad en guerra el proceso incluye otras declaraciones y si seguimos el rastro de la letra A pues tenemos declaraciones obviamente en su barrio pero también en otras partes alejadas de la ciudad por ejemplo aquí cerca de Prosperidad aquí en Núñez de Balboa tenemos un informe de conducta del servicio de información de Falange se puede decir la policía política del partido y este jefe de casa del bloque de Núñez de Balboa fue el que reafirmó el perfil con el que fue condenada y fue condenada nada más y nada menos que a 12 años de prisión brígida nada más y nada menos que por un rumor para terminar plantear el franquismo como régimen de control y como régimen de colaboración y aquí traigo una pequeña historia que también bueno he estudiado y es el caso de una serie de individuos relacionados con una checa con un centro de detención y tortura de corte anarquista en cuatro caminos Tetuán ¿vale? esta investigación franquista se inicia con una denuncia directa la denuncia del hijo de uno de los asesinados durante la guerra y vemos como esta primera denuncia y una serie de interrogatorios y una serie de torturas logran crear una primera red de bueno de nombres de comportamientos de casos que juzgar como si sigue la investigación se añaden nuevas herramientas nuevos dispositivos como los informes de conducta podemos ver las agencias que están informando pues no solo la policía en amarillo sino también Falange también la guardia civil ¿vale? y eso es una red que si bien es cierto que es más densa cerca del barrio donde donde remiten los hechos también se extiende por otros barrios por otras latitudes de la ciudad y también ponen en comunicación ponen colaboración a diferentes instancias las cárceles los tribunales los informes la propia gente los propios vecinos declarando ¿vale? en toda esta red pues hubo vecinos que aprovecharon su condición para denunciar para decidir quién se condenaba y quién se salvaba y en este contexto traigo un ejemplo de una portera José Facollado vecina de este barrio de Lavapiés en el número 80 de la calle Amparo cuando en junio del 39 fue preguntada por uno de los encausados ¿no? no dudó en avalarle cinco años después en el 44 el proceso todavía estaba abierto y ese encausado todavía estaba en la cárcel y José Facollado volvió a avalarle renovó su confianza en esta persona ya como jefa de casa ¿vale? esa estructura que se había preparado que se había proyectado durante la durante la propia guerra vemos cómo tiene influencia en la posguerra y cómo se mantiene más allá del primer año de Victoria ¿no? en el año 44 José Facollado ha pasado de ser una portera a ser jefa de casa ¿qué ocurre con el testimonio de José Facollado? que cuando renovó este aval sin embargo tuvo que ser aprobado por otra persona por Antonio Pérez Portella inspertor de barrios de falange tradicionalista y de las Jons del distrito de Inclusa y su aprobación decía así para que conste y acreditar su condición de jefe político de la organización de barrios de este distrito expido el presente certificado bueno como no solo los testimonios tenían que ser se encontraron en los vecinos sino también los avales ¿no? entonces la pregunta que yo lanzo quizá para el debate se pueda recoger luego es si en Madrid era posible vivir sin ser vigilado y con esto doy paso a Fernando gracias primero y bueno quería mostrar mi agradecimiento a la organización al teatro del barrio a Emilio también a Pablo que aunque no está aquí es un poco el digamos el artífice ¿no? el sujeto inspirador de de este encuentro tan agradable con compañeras y compañeros bueno yo me voy a dedicar a hablar de las mujeres en las cárceles del Madrid ocupado y entonces intentaré dar unas pinceladas sobre bueno digamos qué cantidades de represión cómo era sobre todo esa modalidad represiva en el caso de las mujeres también me internaré en el digamos en el en el terreno de de cómo era el proceso de denuncias etcétera ¿no? y voy a insistir durante todo el tiempo en digamos en la especificidad de la experiencia penitenciaria femenina tanto a nivel de denuncias es decir porque denuncias investigación procesamiento como sobre todo a nivel de digamos de experiencia carcelaria para ello me voy a apoyar en una imagen que a mí me gusta mucho que es la imagen de mirar por el ojo de una cerradura en este caso el ojo de la cerradura es la cárcel la cárcel de mujeres de ventas ya sabéis que tiene una importancia tremenda en lo que es la represión penitenciaria femenina en España y principalmente en Madrid porque fue la cárcel más poblada de mujeres que ha habido nunca es decir llegó a tener más mujeres encerradas en los primeros años de posguerra en Madrid que una cárcel también ya que empieza a ser mucho más conocida como la desaturará en el País Vasco y me parece que es un buen ejemplo digamos un buen ojo de cerradura a través del cual mirar en qué consistía esta represión penitenciaria femenina sobre todo en estos primeros años sin olvidar que la cárcel de ventas que ya sabéis que fue un producto fue la primera previsión modelo de la época republicana obra de Victoria Kent se convierte en el año 39 en un almacén de reclusas con unas cantidades tremendas de mujeres enterradas pero dura hasta el año 69 es decir que estamos hablando también de una cárcel de larga duración por la que pasan muchas cosas ha habido volúmenes distintos de encarcelamientos y tiene una historia muy rica bueno desde luego si podemos hablar ahora mismo de la cárcel de ventas empezar a hablar de ella ya digo de una cárcel desaparecida aquí tenéis una serie de imágenes esta es una imagen de Alfonso del fotógrafo Alfonso que veis la fachada posterior esta es una imagen que procede del archivo de instituciones penitenciarias es del año 63 es una vista aérea muy interesante para ver la arquitectura como fue concebida dentro de ese digamos de ese discurso penitenciario republicano lo que estaba diciendo antes es que si podemos hablar ahora mismo de la cárcel de ventas si se han publicado tesis doctorales sobre ventas si podemos monografías etcétera es gracias al relato que hicieron las mujeres que estuvieron ahí encerradas es decir todo viene del hilo de la memoria es decir mujeres que estuvieron encerradas por ejemplo en los años 39 y 40 que articularon un relato colectivo que lo mantuvieron vivo que lo transmitieron fijaos mujeres que salen a lo mejor en el año 56 después de de más de 10 años encarceladas algunas incluso 16, 18 años en los años 60 61 y son mujeres que cuentan ese relato cuentan ese relato en el tardofranquismo en la transición y hasta hasta los últimos años las últimas que han que han sobrevivido que todavía hay alguna que vive afortunadamente estamos hablando de mujeres que quiero poner aquí nombres y son por ejemplo Josefina Malia Villa que estuvo 10 años encarcelada Trinidad Gallego también otros 8 o 10 años Soledad Real 16 años Tomasa Cuevas también cerca de 8 o 10 años María Salvo 16 años Manolita del Arco 17, 18 años ellas nos han dado las pistas a partir de ahí los historiadores lo que tenemos que hacer es seguir esas pistas e intentar documentarlas bueno un ejemplo tenemos aquí esta es otra imagen de ventas que es muy interesante reconstruirla reconstruir ese espacio que te gusta tanto el espacio Álex planos etcétera entonces para visibilizar para intentar entrar en aquello intentar reconstruirlo por eso las fotografías que se han observado de ventas son tan interesantes esta es una foto del año 72 cuando se estaba demoliendo la prisión bueno vamos a una foto también de ventas del año 45 veis uno de los patios que veíamos antes en las fotografías anteriores de los cuatro patios y vemos a Manolita del Arco que la tenéis aquí Manolita del Arco es la mujer que os comentaba antes comunista que había estado encarcelada más de 16 años en vendas es una foto tomada en el exterior de la cárcel en noviembre del 45 procede del archivo familiar otra fuente importantísima a nivel visual para recuperar para intentar visibilizar aquella historia es decir los archivos familiares han conservado verdaderos tesoros bueno por Manolita del Arco para ir empezando ya con la cronología de ventas digamos de la venta franquista Manolita del Arco tuvo la mala suerte de ser encarcelada en tiempos ya de la junta de casado entonces a principios de marzo del año 39 ella y cerca de unas 500 comunistas fueron encerradas en ventas lo que cuenta Manolita es muy interesante que cuando llega a ventas estaba vacía ya habían salido todas las presas de derechas digamos que habían sido encarceladas durante todo ese tiempo había retratos de José Antonio en las paredes es decir eso hablaba también de la permisividad de las funcionarias se sabía que iban a perder la guerra eran funcionarias republicanas pero digamos que permitieron digamos esas digamos esas licencias a las presas de derechas pero ya digo que no había no había ya ninguna presa de derechas y entonces se llena de unas 500 presas comunistas ella dice dijo han fallecido que ella salía el 27 de marzo consultando la documentación de ventas efectivamente nos encontramos con todos los expedientes improvisados y muy mal hechos como es costumbre en estos momentos del franquismo y nos encontramos con todos los expedientes con la salida justamente el 27 de marzo lo que refiere Manolita en este caso es que ya estaban saliendo hombres de las prisiones de las prisiones del resto de Madrid algunos no salieron ya sabemos desafortunadamente no pero en otras muchas prisiones ya estaban siendo liberados y parece que se habían olvidado de las mujeres y fueron las propias presas comunistas con el relato de Manolita las que prácticamente obligaron a su liberación obligaron al jefa de servicios a abrir la cárcel claro salen el 27 de marzo tú Alex has comentado que el 28 de marzo ya había incluso tropas entrando en Madrid bueno por supuesto la quinta columna etcétera entonces bueno lo que nos encontramos es que ya no había salida para Manolita en ese momento no había posibilidad física de escapar de ahí que luego volviese a ser encarcelada y de ahí ese periplo carcelario tan largo al que me he referido antes aquí me gustaría hacer un paréntesis retomando lo de Emilio que he comentado sobre el archivo del ministerio del interior sobre el estado de la documentación carcelaria hace unos años hace ya bastante estamos hablando de más de 14 años sí publiqué una monografía sobre la cárcel de Ventas y pude acceder a los expedientes penitenciarios que en aquel momento estaban en una cárcel que todavía es cárcel ahora que es la antigua cárcel de Yeserías es el centro Victoria-Quente el centro penitenciario de Victoria-Quente en aquel momento yo pude hacer la monografía porque pude acceder a digamos a todos los legajos o sea me dejaban ver los legajos estaban ordenados por salida entonces era cuestión de paciencia coger el legajo año tras año e ir sacando los expedientes claro que ha pasado durante todos estos años pues que los expedientes se han trasladado al archivo del ministerio del interior y ahora mismo como bien decía Emilio no hay manera si no tienes un listado solamente puedes preguntar persona a persona con lo cual fijaos que esto es lo contrario de una política pública de la memoria es lo que decía Ricardo Viñas el profesor de la Universidad de Barcelona la privatización de la memoria en teoría todo se queda en el individuo que puede tener derecho a consultar sobre su familiar pero se impide la confección de un relato público desde la perspectiva puramente incluso si me apuráis puramente historiográfica o académica que es precisamente un listado previo un listado previo que te permita tener una visión de conjunto de todas ellas y luego echarle horas a mirar cada uno bueno pues efectivamente es lo que nos encontramos hoy es decir el libro que yo escribí hace más de 10 años no habría podido escribirlo hoy y nadie que se meta ahora a hacer una monografía sobre ventas puede conseguirlo por supuesto estamos hablando de que solamente se han conservado para una fábrica industrial de documentos como era la ventas de este momento fijaos que también estamos hablando de la ventas del 39 al 69 la cantidad de documentación que podía haber libros de economato libros de entradas todo tipo de documentación y solamente se han conservado expedientes expedientes en muy mal estado en un estado en un estado calamitoso y muchos de ellos pues ya se han se han perdido luego también ya rematando y cerrando este paréntesis con lo que decía Emilio el protocolo de consulta es mucho más restrictivo que antes entonces solamente se puede consultar una vez que eliges un nombre o pides un nombre si esa persona ha fallecido han transcurrido 25 años después de su fallecimiento lo puedes consultar cuando te lo dan se tachan por sistema todos los nombres que aparecen referenciados ahí eso es tremendo es encontrarte con unas limitaciones brutales y estamos después de haberse promulgado una ley de memoria histórica etcétera veis un poco todo lo que hemos avanzado al contrario lo hemos retrocedido la otra fuente importantísima para acceder a la historia de estas presas son los consejos de guerra y los consejos de guerra siguen hoy en manos de los archivos militares y en un estado en un estado pues tan calamitoso como este que veis aquí este es uno de los consejos de guerra de las causas de Trinidad Gallego Prieto esto lo pude conseguir después cuando todavía no estaba en el paseo de Moret en el archivo exactamente cuando estaba en el gobierno militar Reina Cristina tardé más de un año desde que efectué la petición en conseguirlo pude sacar esta fotografía que tenéis aquí veis un poco el estado no garantizo de que ahora mismo si está en el en el cuartel histórico de la defensa en el archivo histórico de defensa del paseo de Moret no garantizo que se haya conservado porque yo he consultado muchos documentos de este tipo que yo sé que ahora mismo los he pedido y me han dicho que ya están se deshacen en las manos etcétera y ya están perdidos y me consta que se trata de una negligencia reciente no estamos hablando de una negligencia de los 50 de los 60 una negligencia que hemos podido nosotros vivir vivir directamente vamos que hemos sido testigos históricos desde los últimos 15 años de esa negligencia cierro el paréntesis de la documentación me centro en el almacén de reclusas del año 39 aquí tenéis esta foto de Santos Lluvero que antes la ha mencionado Alex que es un fondo importantísimo riquísimo luego hablaremos de esta foto como veis es una procesión del corpus celebrada en la cárcel de ventas dentro de ventas almacén de reclusas almacén de reclusas era la palabra con que Josefina Amalia Villa una de las entrevistadas se refería a ventas decía esto no era una cárcel era un almacén de reclusas claro aquí tenemos los relatos lo que nos hablan entre 7 y 10 presas durmiendo en cada celda individual bueno eso que hemos visto en las películas etcétera y bueno esa situación de ahí que documentalmente nuestro desafío es llegar a intentar combinar estos testimonios memorialísticos estos relatos memorialísticos con las fuentes documentales que tenemos es difícil pero bueno una fuente es esta la cantidad de mujeres que puede que puede haber aquí Josefina Amalia Villa me dijo por ejemplo ella no estaba en ese momento estaba en ese momento en ventas perdón y ella no se acordaba de ninguna de ninguna procesión del corpus y ella tenía una memoria prodigiosa y una estudiante de historia al final que tuvo que interpelar los estudios y decía que no podía moverse que no podía moverse dentro de la prisión no podían acceder ni a las ventanas y entonces bueno ahí dejo el dato bueno hay una serie de santos lloveros sobre la procesión veis a las mujeres arrodilladas ¿por qué una procesión en ventas? pues claro para según se recogió en la prensa de la época lo tenéis aquí uno de los recortes no sé si ahora mismo se irá de arriba o de allá pero veis en la procesión en la prisión de mujeres de ventas lo que se pretendía era con esta liturgia depurar o limpiar un espacio y cito textualmente mancillado por la barbarie roja es decir aquí hubo presos varones durante la guerra que fueron sacados en las acas valga la redundancia de paracuellos del Jarama y de Aravaca y entonces se trataba de depurarlo de limpiar ese espacio con digamos un acto de 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 contrición por parte de las presas rojas que estaban ahí que supuestamente eran las culpables de paracuellos se hacía esa extrapolación tan tan facilona y tan y tan gratuita pero bueno vamos a vamos a cuántas mujeres podía haber afortunadamente hay una fuente mucho más fácil de consultar que son los padrones los padrones de diciembre del 40 los padrones gracias a ellos podemos saber exactamente cuántos reclusos y reclusas había en todas las cárceles de Madrid y entonces que nos encontramos con que en diciembre del 40 cuando ya había bajado bastante la digamos el grado de hacinamiento de las presas en ventas los testimonios nos hablan de que se había descongestionado bastante aunque seguía habiendo muchas presas habían llegado para ejercer su misión de carceleras una orden religiosa femenina que eran las hijas del buen pastor y esa descongestión se traducía en un mayor control por parte de las autoridades de la prisión bueno pues en este momento en diciembre del 40 según los padrones pues tenemos más de 1700 más de 1700 presas en ventas que es una cifra bastante alta pensad también que había otros espacios carcelarios femeninos había unos 600 unas 600 presas en la prisión de Claudio Cuello en el número 100 de Claudio Cuello una presión también muy importante que está mencionada en muchos testimonios cerca de 200 en la prisión maternal de San Isidro dirigida por María Topete que ya había sido abierta a mediados del 40 que ya sabéis también se ha explicado bastante sobre ella ese tratamiento que había de las madres y de sus hijos con lo cual estaríamos hablando de unas 2.500 presas en Madrid Capital para hacernos esa idea pero en un momento en que ya digo que se había descongestionado bastante la situación en ventas y en Claudio Cuello tenemos indicios cuando no encontramos las pistas la documentación directa tenemos que trabajar con indicios y uno de los indicios para saber cuántas presas había en el año 39 o para intentar hacer algún cálculo aproximado son los trasladores masivos entonces sabemos a partir de verano del año 39 nos encontramos con trasladores masivos de presas de ventas a otras prisiones a otras prisiones como por ejemplo Tarragona Barcelona lo que llamaban los penales del norte Santander Bilbao Saturrarán que era la cárcel que he comentado antes con lo cual también nos podemos hacer una idea de que en el año 39 eran bastante más las presas que habían con respecto a finales del 40 cerramos el tema de cantidades y hablamos de las características del encarcelamiento del encarcelamiento femenino bueno aquí tenéis otras imágenes de la procesión del corpus publicitadas es decir fotografiadas por Santos Lluvero y publicitadas en diversos medios bueno cerramos el tema de las cantidades y abrimos el de las características del encarcelamiento femenino se puede hablar de un encarcelamiento femenino diferencial hay características diferenciales con respecto al masculino o no bueno aquí tenemos un ejemplo voy a explicar ejemplos como ha hecho Alejandro también tenemos aquí partimos de un relato no siempre partimos del hilo de la memoria del relato nos encontramos con Josefina Amalia Villa y nos comentaba un relato un episodio que había marcado la memoria de la prisión fijaos que estamos hablando no solamente de memorias individuales sino de memoria colectiva de relatos que se socializan y se van contando y entonces Josefina Amalia me habló de que se había hablado había conocido había llegado a conocer a María la gitana que entró con un niño que se llamaba Florentino Salcedo el niño murió y María fue fusilada a los tres días a los tres o dos o tres días pero Florentino Salcedo os he dicho ya el nombre del niño pero solemos encontrar los documentos es decir lo que nos había contado Josefina Amalia es que entró una chica joven entró con un niño muy pequeñito el niño murió a consecuencia de las enfermedades de la situación higiénica tan lamentable que veía la prisión y que María fue fusilada dos o tres días después de la muerte del niño entonces el relato pues habla de esa se le quedó grabada digamos la cara de María Lozano el estado de depresión absoluto en el que se encontraba cuando la llamaron para ser fusilada fijaos que es una imagen que tiene esa capacidad de abolir el tiempo fijaos que estamos hablando de un recuerdo del año del año 39 40 y ha circulado y ha llegado hasta nosotros y podemos estar hablando de ello por esa impresión tan tremenda que ejerció en la memoria de las reclusas bueno pues este es el expediente este que tenéis aquí detrás es el expediente que pudimos encontrar en bueno en muy mal estado en lo que era el archivo de ventas y fijaos que coinciden todos los datos es decir la entrada de María veis que aquí dice señas particulares tiene un niño llamado Florentino Salcedo Lozano cinco meses de edad ya tenemos el nombre el certificado de defunción del médico de prisión de la prisión porque había muerto el niño bronconeumonía por sarampión las incidencias en la otra la segunda cara del expediente y veis como sigue el relato el hilo de los hechos que os comentaba antes 17 de enero fallece un hijo de esta reclusa ya tenía siete meses 19 de enero en el día de hoy es entregada al piquete de ejecución pero veis que documentalmente coincide coincide prácticamente de manera exacta y aquí tenéis la orden de entrega de María Lozano Hernández la gitana lo que había llegado a la memoria de José Finamalia era María la gitana y a partir de ahí veis que podemos podemos completar el relato todavía podemos documentarlo más porque resulta que gracias a los estudios de Mirta Núñez y de Antonio Rojas sobre los registros del cementerio del Este resulta que también supimos que el marido el marido de María de la Salud Pablo Zano Hernández también fue fusilado el día el día 17 mientras su esposa velaba el cadáver de su hijo veis que se acumulan en el espacio de muy poquitos días esas tres muertes bueno sabemos ya podemos poner nombre María de la Salud Paz Lozano Hernández de la Solidaridad Internacional Antifascista es decir el órgano digamos asistencial del mundo libertario es decir del mundo anarquista tenía 29 años Florentino Salcedo era el más pequeño de sus dos hijos y bueno esto es esta es la experiencia que hemos podido reconstruir pero esta experiencia nos lleva a una de las características diferenciales del encarcelamiento femenino y es la entrada en ocasiones la entrada al ingreso en prisión de la mujer de la presa con el hijo entonces es esa vivencia eso es un plus eso significa un plus de sufrimiento un rasgo diferencial y ya no solamente si el hijo está dentro también el sufrimiento también de la madre en el caso de las presas de las madres si el hijo está fuera bueno es una realidad que también tenemos que estudiar como decía Emilio es una sentencia pendiente los estudios que estamos avanzando con un compañero con Santiago Vega podemos estamos llegando a la cifra analizando precisamente estos datos de archivo cuántos niños murieron por enfermedad en ventas en la prisión que os comentaba antes de San Isidro y en otra digamos intermedia que hubo en el alto del hipódromo en lo que fue luego el colegio y es ahora el colegio Ramiro de Maestu y hablamos de unos 150 niños fallecidos que es muchísimo para cualquier cifra vamos como cifra es una barbaridad no hablando de tres o cuatro o cuatro años sobre el tema de los niños veis aquí también otra imagen que es el departamento digamos de las presas madres con sus hijos en ventas es una foto ya avanzada ya de mediados de los 40 son fotos es interesante porque aquí lo que vemos es la manipulación de la imagen son fotos que luego fueron publicadas esta también era de Santos Lluvero pero se publicitan estas fotos para transmitir esa bondad no sea teórica bondad del sistema penitenciario franquista que felices están todos y todas en este en este contexto sobre el el tema de María Lozano sí que me gustaría también a propósito de lo que has comentado Álex sí que me gustaría también destacar alguna cosa una de las cosas que se han insistido de los detalles que se han insistido sobre el encarcelamiento femenino muchas veces es que a las mujeres se las detenía por su relación con los hombres y eso es cierto o sea está documentado pero esas veces nos puede dar lugar a confusión y pensar que las mujeres no habían tenido participación o responsabilidad que pudiese ser achacada ya en el momento por los vencedores y muchas veces cuando te pones un poco a curiosear te das cuenta de que aunque a lo mejor en un primer momento la detención haya sido facilitada porque estaban buscando al marido no lo encontraban que es probable que el marido hubiese sido ejecutado o estuviese huido etcétera pero sí que nos encontramos también con responsabilidad por parte de las mujeres esto es también interesante comentarlo más sobre los niños otra foto característica del día de la merced de los tres días uno de los tres días en los que se permitían misiones de larga duración visitas de larga duración de los niños que estaban fuera no los de adentro los mayorcitos los que estaban fuera mayores de de tres de tres a partir de cuarenta en la prisión también imágenes publicitadas por el régimen veis aquí que uno de los riesgos diferenciales del encarcelamiento femenino que es la maternidad es susceptible de ser analizado de múltipla maneras plur de sufrimiento sufrimiento de las presas madres teniendo los hijos dentro o fuera y también manipulación por parte del régimen por supuesto otro de las otra de las digamos de las características del encarcelamiento femenino es bueno para empezar un dato un dato muy sencillo estamos acostumbrados a ver relatos y documentación de presos que salían a trabajar a redimir pena por el trabajo en obras exteriores curiosamente ninguna mujer salió nunca a trabajar fuera es decir la cárcel de alguna manera funcionaba con una metáfora del hogar relacionamos hogar y cárcel y lo que tenemos dentro es la imposición de un modelo de domesticidad un modelo femenino de domesticidad y esto se hacía continuamente como veis con el auxilio de agentes religiosos y aquí en estas dos fotos se ve muy claro hay una tenemos aquí la monja las clases etcétera instrucción intelectual religiosa etcétera y luego tenemos la escuela de hogar la escuela de hogar que en este caso lo que estaban haciendo en las presas eran coser ropa para los hijos de los reclusos veis un poco como es ese funcionamiento de intentar redimir redimir a la mujer en este caso a la roja a la pecadora roja redimir con su papel de domesticidad tradicional y que mejor castigo redención si queréis que obligarla coser ropa para los hijos sus propios hijos los hijos de los reclusos la costura en prisión también esto nos hace pensar en una cosa si estamos hablando de modelos de feminidad en las cárceles ¿por qué no hablamos de modelos de masculinidad en las cárceles? es decir ¿por qué no utilizamos el análisis de género para trabajar los modelos de masculinidad? porque nos encontramos con otro panorama igualmente interesante ¿no? cuál era ese modelo que se imponía en las cárceles de hombres otra característica diferencial y hay aquí ya me voy un poco al terreno del procesamiento de las denuncias era el énfasis en la moralidad eso se ve en cada consejo de guerra es decir el énfasis en el control en la moralidad de la mujer no solamente en sus actividades políticas sino en su comportamiento íntimo moral etcétera ¿no? entonces una acusación de adulterio por ejemplo se contemplaba como un agravante digamos de la pena de la pena que se imponía hay una historiadora que ha trabajado mucho esto porque se refiere a Andalucía que es pura Sánchez y ha hablado de individuar de dudosa moral que es como ha titulado su libro individuar de dudosa moral referido a un digamos también a una frase recurrente en este tipo de procesamientos de mujeres y luego quería también apuntar un detalle las cobradoras de tranvías las cobradoras de tranvías es uno de los dos sujetos como decíamos antes también que aparecen recurrentemente en los expedientes que hemos visto de detenidas de encarceladas el hecho de haber trabajado como cobradora de tranvías en el Madrid rojo suponía un agravante entonces fijaos aquí cómo se combina ese proceso de emancipación de las mujeres durante la guerra sustituyendo ocupando todo el trabajo desempeñado tradicionalmente por hombres claro esos hombres han sido movilizados y entran las mujeres eso significa también una manera de emancipación en este caso laboral de las mujeres pues bien eso es satanizado ese precisamente ese proceso que podíamos calificar de feminista es precisamente satanizado y aquí veis esta estampa bueno es un libro estampa del Madrid rojo de José Vicente Puente y habla de la del tranvía el pelo cortado al gorqui etcétera una imagen ahí satanizada de la cobrada de tranvías una cobrada de tranvías que falleció desgraciadamente en el 2015 la socialista Ángela García de Madrid y aquí tenemos otra foto del archivo familiar y vemos aquí la veis aquí en el centro esta es Ángeles y veis que toda la línea toda la línea que me parece que era de San Bernardo a ventas estaba dirigida por mujeres mujeres las trabajadoras y esta señora que aparece aquí sentada es un lisiado no se puede levantar porque está lisiado y por tanto no ha sido movilizado y ya por último pues el expediente de Julia con esa es un expediente volvemos al estado de los archivos veis la cruz que les hacían la manera rápida de encontrar los expedientes de las mujeres que habían fusilado y es el expediente de Julia de Julia con esa una de las tercerosas pues bien Julia con esa también fue cobradora de tranvías y eso funcionó también en su contra una última mención quería hacer a las porteras como decías antes Alex yo tengo he encontrado que una de las primeras según el relato de las mujeres que entrevisté en las primeras fusiladas aunque luego yo he encontrado que no que la fusilada fue otra pero muy tempranamente el 24 de junio entonces las hermanas guerraba santa y una de ellas era portera claro aquí la explicación yo creo que es compleja y yo creo que es interesante que abordemos explicaciones complejas de todo esto y por un lado hay que pensar en la inmensa losa de responsabilidad que se aplicaba a las porteras del Madrid Republicano también se las obligaba a delatar en determinadas ocasiones entonces estamos hablando de un sujeto que está condicionado más allá de la voluntad si quería seguir desempeñándose como portera entonces eso también sería interesante la labor de control social y político impuestas a las porteras en el Madrid Republicano si nos encontramos con tantas porteras también supongo que fue porque habían desaparecido los porteros a lo mejor había crecido su peso específico en ese momento o sea pensemos en la gran mortandad del Madrid Republicano y también de la gran mortandad en la retaguardia republicana es decir que estamos hablando ya de miles 8.000 víctimas es lo que se supone que hubo en esos momentos en el Madrid Republicano y sí que me gustaría huir en este caso si abordamos explicaciones complejas huir de los esencialismos es decir cuando hablamos de análisis de género a veces enseguida pensamos que las mujeres eran muy buenas y los hombres eran muy malos entonces se trata de yo creo que lo interesante es huir de esos esencialismos y hablar de prácticas prácticas que tienen sesgos sexistas y patriarcales pero prácticas al fin y al cabo que están también compartidas por hombres y por mujeres yo creo que ahí tendríamos que abrir el debate en ese sentido que muchas mujeres de derechas denunciaran y ahora nos hablará sobre ello Estefanía también se puede explicar como estrategia de supervivencia muchas de ellas eran viudas o familiares de hombres ejecutados entonces la manera también de sobrevivir en ese momento como viudas teniendo en cuenta la gran mortandad de hombres que había habido en ese Madrid podía ser ese y hay una ley muy curiosa que nos hablas tú también Estefanía ya me adelanto un poco que es la ley de 25 de agosto del 39 que es una ley que concibe el régimen para prever cupos o contemplar cupos para el acceso a la administración pública que es lo que también comentábamos un poco relacionado con lo que comentábamos de los estancos etcétera y entonces ¿para quién eran los cupos? para excautivos huérfanos viudas y otras personas dependientes de las víctimas nacionales de la guerra y de los asesinados de los rojos supongo que también que muchas mujeres y ya me consta por algún caso se atuvieron digamos hasta la ley de cupos para intentar sobrevivir porque habían quedado desasistidas o sea pensemos en la diferente consideración que tenía y las posibilidades distintas de trabajo que podían tener las hombres y las mujeres precisamente en un régimen con el franquista donde se seguía la pauta de José Antonio de liberar a la mujer del taller de la fábrica que ya sabemos que no se ha conseguido por lo tanto yo propongo ese discurso complejo y liberarnos también por lo que se refiere a los análisis de género de los esencialismos del sexo y del género muchas gracias bueno de la dificultad que ha hablado él un segundo del Ministerio del Interior yo recuerdo hace en el año 2002 yo recibí un correo electrónico de un informático del Ministerio del Interior que buscando un emplazamiento del servidor de internet del Ministerio y yo me refería sobre todo al edificio más que a dependencias que pueda haber en otros lugares y buscando en el sótano un espacio para colocar el servidor del Ministerio en mayo del año 1996 descubrió una pared llena de cajas una pared altísima de las cuales abrió alguna y eran fichas de reversaleados entonces este chico era militante del Partido Socialista el Partido Socialista bueno había perdido las elecciones con Aznar cuando él hizo esto iba a venir el gobierno de Aznar y le mandó una carta al ministro Belloc diciendo lo que había encontrado en el sótano y diciendo lo que había que creía que había que sacarlo a la luz a la semana desapareció de allí literalmente y él sospecha cuando haces un archivo de una prisión que nos dijo Navalcarnero como había intentado averiguar cuál había sido el paradero pero esa ha sido la actitud política con respecto a esto y ahora casi está peor bueno buenas tardes lo primero pues muchas gracias por la asistencia gracias también a la Universidad del Barrio por la invitación estoy muy feliz de participar en este foro y como bueno vengo de Zaragoza no había podido venir no había tenido ocasión aunque sí que había visto sesiones en internet agradezco que podáis colgar las sesiones porque desde la gente que estamos fuera pues os podemos seguir pues bien como ha comentado Emilio en la introducción y los compañeros aquí Fernando y Alex el tema que quería hablar es el de las mujeres dentro de la coalición vencedora y en concreto en el caso de las viudas huérfanas y las madres de los llamados caídos y martígues por Dios y por España es un tema que bueno como comentaba y un poco recojo el guante de Fernando pues yo creo que es interesante traerlo a colación porque ayuda a complejizar ese relato del que también comentaba Fernando porque bueno las mujeres no pueden englobarse en un grupo homogéneo sino que viven experiencias muy diversas muy heterogéneas y más aún pues dentro de una dictadura como la franquista donde bueno pues al término de la guerra sobre todo en esos años inaugurales de la victoria claro hay una distinción muy clara muy brutal entre lo que se consideraban buenas españolas y las malas españolas no las rojas bien me gustaría empezar con una cita y ya pues un poco enlazo con lo que os voy a contar que tampoco me quiero extender mucho bueno esta es un bueno es una cita como digo procede de una denuncia bueno en mi caso eso como comentaba vengo de Zaragoza entonces mi investigación se ha centrado en el marco aragonés que bueno para no extenderme pero bueno el territorio de Aragón queda dividido con el golpe de estado en dos partido por la mitad la zona oriental queda en manos republicanas y la zona occidental queda en poder de los golpistas esto esta situación se mantiene así hasta marzo del 38 cuando se derrumba el frente de Aragón pues bien yo me he centrado pues dentro de ese marco aragonés me centro en sobre todo en las zonas rurales donde allí la violencia como también se ha apuntado es una violencia claro como no hay un anonimato pues una violencia que es mucho más descarnada más puerta a puerta porque ahí todo el mundo se conoce y sabe el pasado de cada uno la militancia que había tenido las simpatías políticas entonces es una violencia que tiene un rostro muy diferente al que puede tener en las ciudades entonces esta denuncia bueno esta cita que comentaba procede de una denuncia que emite un grupo de viudas del pueblo de la almolda que está en en Zaragoza y la he escogido porque creo que es bastante esclarecedora decía así nos vemos en la imperiosa necesidad de expresar la imposibilidad de aceptar el criterio sostenido por algunos vecinos de este pueblo basado en la convivencia y el olvido y ellas decían ni podemos convivir ni podemos olvidar entonces la he escogido porque entiendo que es bastante ilustrativa ¿no? de lo que le he motivado podía motivar algunas de estas mujeres por supuesto también dentro del grupo de viudas no significa que todas las viudas de caídos participaran de esta maquinaria punitiva pero que las hay desde luego eso es incontrovertible pues bien estas mujeres se declaraban se presentaban en esa denuncia es una denuncia por escrito que mandan a los juzgados y ellas se presentan a sí mismas como las madres viudas y hermanas de las personas de derechas asesinadas por los marxistas este grupo de viudas como otras mujeres y otros hombres dentro de esa coalición vencedora yo entiendo que y así bueno lo he expresado en varias investigaciones que he tenido oportunidad de hacer yo entiendo que eran guardianes de la victoria se hacían partícipes de ese triunfo de la causa nacional y se hacían además corresponsables del proyecto de la proclamada nueva España sobre todo en esos años estas personas interpelan a las autoridades con escritos con testimonios denuncias y yo entiendo que en muchos casos sí que condicionan la agenda del régimen sobre todo como digo en estos años de construcción de ese nuevo estado franquista bien un poco para antes de entrar que bueno luego pondré más ejemplos que creo que también son un poco para poner chicha que creo que son bastante interesantes un poco para enlazar lo que comentaba ahora precisamente Fernando de la necesidad de complejizar el relato esto creo que es así como he dicho porque hay que historiar las experiencias de las mujeres que son muy diversas muy plurales dentro de esta dictadura franquista esa división como decía entre buenas y malas españolas y además otra cosa hay que tener en cuenta que la categoría de género hay que cruzarla con otras identidades por ejemplo con las relaciones de clase de clase social con la religión bueno esto a nivel de perspectivas no solamente en el caso español sino por supuesto de lo que ahora mismo se habla de feminismo de colonial que tiene en cuenta otras variables la clase la raza la religión la nacionalidad pues yo entiendo que esto es interesante dentro de esa teoría de la interseccionalidad de tener en cuenta que ese género no opera de manera aislada sino que atraviesa otras relaciones y otras identidades bien creo que hay que poner encima de la mesa al hilo de de esta necesidad de constatar esa pluralidad de las experiencias de las mujeres creo que hay que poner encima de la mesa como digo la capacidad de agencia de las mujeres esto que quiere decir que hay que tomarlas como sujetos activos porque si no acabamos reproduciendo el mismo error o lo que creo yo que es un poco ese discurso de la domesticidad de considerarlas como sujetos pasivos no inactivas pues bien lejos de eso todo lo contrario las mujeres tienen esa capacidad de agencia esa capacidad de acción y decisión sobre sus propias vidas por supuesto dentro de unas circunstancias dadas eso hay que tenerlo en cuenta y dentro de todavía es más complejo porque dentro de esa coalición vencedora claro el discurso que lanzan los poderes franquistas es un discurso como se ha planteado el discurso de la domesticidad del ángel del hogar entonces claro que estas mujeres de la coalición vencedora salieran al espacio público participaran activamente pues de alguna manera sí que tensiona con ese discurso de la domesticidad aunque luego pues sus afirmaciones ideológicas sí que ellas se denominan madres señoras de su casa dedicadas a sus labores pero sus prácticas cotidianas sí que tensionan y se ven esas paradojas con lo que es el discurso de la domesticidad del ángel del hogar y lo que es su vivencia cotidiana bien la dictadura impone bueno impone si yo creo que impone y no es solo restaurar ese modelo de orden tradicional también lo redefine es un modelo de orden tradicional basado en esas esferas separadas público-privado que luego es mucho más complejo que todo eso y en el reparto de funciones con lo cual las mujeres estaban destinadas a ser madres y esposas era su misión ¿no? en su misión natural y su misión sagrada también es curioso con lo que comentaba de esa división entre buenas y malas españolas en los testimonios que yo he visto en las denuncias que presentan estas viudas se detectan muchos casos no en todas no en todas las denuncias pero en muchas hay un desprecio hacia la mujer roja porque entiende que se había quebrantado que había quebrantado con su vida con sus ideologías habían quebrantado ese orden ¿no? supuestamente natural sobre todo de relaciones entre los sexos y bueno la construcción de género cuando llega la dictadura bueno con la llegada de la dictadura con el triunfo de los sublevados el dictador en un discurso del año 39 en Medina del Campo él llama a la reconquista del hogar entiende que las mujeres deben retornar al hogar y que ahí está su espacio natural la legislación franquista fue no voy a entrar a detallar fue por supuesto muy lesiva para todas las mujeres pero como voy a explicar ahora pues claro no todas las mujeres estaban en igualdad de condiciones para abrigar en esta España de posguerra no estaban en igualdad de condiciones por un lado para elaborar su duelo ni tampoco estaban en igualdad de condiciones para garantizarse unas condiciones de subsistencia dignas ¿no? y satisfactorias para su vida bueno me parecía interesante también traer a colación un bueno esto lo que yo planteo aquí también bueno ya se ha hecho por ejemplo en Alemania hubo un debate también a propósito de la responsabilidad de las mujeres bajo el régimen de Hitler y allí pues un poco se bueno esto ya fue hace años a finales de los 80 hubo como dos corrientes una corriente que es la que entendía que las mujeres habían sido cómplices y habían apoyado al régimen nazi y otra corriente que entendía que todo lo contrario que habían sido principalmente víctimas hoy en día claro esas visiones más dicotómicas se tienden a superar claro porque no son bastante reduccionistas ¿no? entonces hoy en día lo que se tiende es a complejizar como digo ese relato y ver esa diversidad de experiencias de las mujeres porque tienen pues eso tienen unas capacidades unas experiencias unas vivencias muy diferentes en el caso de la dictadura franquista volviendo al caso español yo hablo de que bueno la dictadura en esos años sobre todo en la posguera que es a lo que me he dedicado a estudiar a investigar yo hablo de que la dictadura con sus políticas de la victoria como las definió Antonio Cazorla la dictadura lo que hizo fue aplicar una desigual distribución del dolor y de la precariedad del dolor porque como comentaba no todas las personas en esta caso no todas las viudas estuvieron en igualdad de condiciones para elaborar el duelo las viudas de franquistas pudieron pues llorar a sus muertos tenían localizados a sus deudos podían llevarles flores podían verbalizar su duelo y expresarlo libremente y además veían los nombres de sus fallecidos de sus esposos o hijos en las placas de las iglesias en fachadas en la literatura de cruzada y en cambio pues bueno la realidad de las viudas de republicanos fue por supuesto pues fue muy distinta por obra del régimen eso por un lado en el caso de las condiciones materiales que también quería aportarlo y también haya comentado algo Fernando también el régimen impulsó medidas para apoyar a estas mujeres es verdad que sí son víctimas porque eran bueno habían perdido a sus familiares a sus esposos en la contienda pero claro reciben unos beneficios unos privilegios que otras viudas no tienen y nunca tuvieron entonces eso también hay que ponerlo de relieve entre esas medidas son varias tampoco voy a extendarme pero hay muchísimas leyes muchísimas medidas destinadas a proteger a estas viudas por ejemplo pues la ley que comentaba Fernando que ahora no la encuentro bueno no sé dónde está pero el caso es sí exacto la ley de 25 de agosto de 1939 que reservaba el 80% de las plazas de la administración para excautivos excombatientes y familiares y en concreto de ese 80% de las plazas el 10% iba para huérfanos y familiares entonces las viudas se podían acoger a esta legislación otra ley anterior del 23 no del 22 de julio del año 39 de ese mismo año reservaba también la administración de loterías de estancos como comentaba Emilio al comienzo con derecho de preferencia decía la ley para las viudas y huérfanas solteras de los fallecidos en el frente de batalla y de los asesinados bajo la dominación marxista también el cuerpo de prisiones que también nos comentaba Fernando el cuerpo de prisiones se vio poblado de viudas de huérfanas y huérfanas de caídos que también se encargaron de desempeñar labores de celadoras y guardianas y todo tipo de labores dentro de estas cárceles con lo cual se daba alas a una prisión militante que es una expresión que tomó de Fernández que me parece muy pertinente había otras medidas y otro tipo de ventajas que el régimen concedió a estas viudas y huérfanas también había pensiones había subsidios una ley del 13 de diciembre del año 40 fijaba pensiones extraordinarias para las viudas y huérfanos de los militares que combatieron o se alzaron por el movimiento y de aquellos que fueron detenidos y ejecutados o que murieron en lucha con los marxistas también la jurisdicción de responsabilidades políticas que es la que yo he tenido oportunidad de trabajar más también habría canales y vías de alguna manera y daba opciones para que estos familiares y estas viudas pudieran obtener distintos privilegios y distintas ventajas bueno esta es una ley para un poco ponerla en contexto es una ley que se promulga un poco antes del día de la victoria es una ley de 9 de febrero del año 39 pues un poquito antes del 1 de abril y es una ley que entre otras penas establecía sanciones económicas para las personas contrarias al llamado movimiento nacional es decir ahí entraban pues eso republicanos gente de izquierda militantes simpatizantes ahí entraba entraba todo los rojos dentro de ese discurso de la dictadura pues bien por esta ley se incautaban sus bienes se incautaban los bienes a estas personas se les embargaban y se les imponían multas además lo más gravoso es que se imponían multas a personas que ya habían sido asesinadas en muchos casos o estaban en prisión o estaban desaparecidas o estaban en el exilio claro y que ocurría ahí aunque la persona directamente incausada estuviera ausente la pena se imponía en este caso a las familias y quienes eran las familias pues viudas de los republicanos para que veamos un poco esa diferencia tan abismal entre la situación de unas viudas y de otras pues bien por esta ley familiares de bueno viudas familiares de caídos y de mártires podían pujar por los bienes de los rojos podían pujar por esos bienes hacerse con ellos a precios muy por debajo de su valor real entonces yo esto lo he conectado con lo que bueno otros autores han hablado también de un reparto del botín y me parece también una expresión muy pertinente y hay un reparto del botín pues como comentaba en forma de empleos de promociones laborales también de becas de estudio de bienes todo eso pues sabemos aquí en benefición y esto si rastreáramos también como comentaba Emilio al principio pues esto realmente es de muy largo alcance todos esos bienes y ese botín de la victoria pues hasta habría que ver hasta dónde llega y si hoy en día todavía pues un tema de estanqueras tema de loterías y administraciones pues ver realmente si eso es realmente la trayectoria que ha tenido y como a día de hoy se podría seguir explorando y seguir buscando estas mujeres colaboradoras claro eso lo comentaba antes también no todas las viudas se vienen a participar activamente pero lo que yo me he encontrado sobre todo en consejos de guerra y en expedientes de responsabilidades políticas yo entiendo que son unas viudas a tenor de sus testimonios que ejercen un tipo de luto que yo llamo luto militante porque sí que se ve en muchos casos que hay un resentimiento claro pues han perdido a sus seres queridos y claro señalar además señalan siempre en muchos casos señalan a bulto porque hay una culpa colectiva entonces pues lo que comentaban antes también Fernando y Alex de no tenían pruebas no tenían nada concreto y se basaban en el rumor y en decir simplemente pues que ese vecino pues era simpatizante de izquierdas había recibido con entusiasmo el dominio marxista pero no tenían tampoco realmente nada contra esos vecinos pero lanzaban esas denuncias y esas acusaciones claro sus ánimos de revancha por decirlo así pueden realmente prosperar porque se encuentran con los medios para ello claro si la dictadura si el Estado no hubiera proporcionado esos medios y esos canales esas medidas para que ellas denunciaran pues no hubieran encallado esos ánimos de venganza pero el Estado precisamente está alimentando está fomentando y avivando esas divisiones y esa dimensión más si queremos pues de revancha de ajuste de cuentas que es lo que yo he visto en estas denuncias la dictadura hacia estas mujeres como comentaba las hace sus protegidas estas viudas las hace beneficiarias de diferentes medidas y ventajas como ya he comentado y en este sentido he hablado incluso considero que hay podríamos hablar de una distocracia de guerra por viudedad o parentesco teniendo en cuenta pues como digo pues ese trato de favor que la dictadura ofrece a estas mujeres a estas viudas de mártires y caídos y quería pues nada comentar alguna alguna denuncia más porque me parece muy interesante dejarlas hablar a ellas a partir del registro documental de las fuentes que realmente pues el tomar varias citas y me parecía interesante el poder traer aquí algunas de ellas bueno por ejemplo el consejo de guerra contra una maestra de graus que está en Huesca esta maestra se llamaba Cipriana Ventín tenía 29 años y de la terna de testigos que son llamados a declarar dos de esos testigos son mujeres una de las denunciantes no porque era testimoniante no era denunciante una de ellas una de las testigos la describía como afiliada a la Federación de Enseñanza de Trabajadores de bueno afiliada perdón a la Federación Española de Trabajadores de Enseñanza que era socialista que se convirtió en activa propagandista del gobierno rojo hasta el punto de tomar la palabra en un mítin comunista en el cine de graus y escribir para varios periódicos rojos ambas testigos coincidían en señalar que sería un peligro y un gran mal que continuara ejerciendo su profesión que continuara ejerciendo esta maestra su profesión ya que conseguiría envenenar a la juventud cosa que perjudicaría muchísimo a nuestro régimen en su amplio bagaje esta maestra ostense había sido además secretaria de la poeta Gabriela Mistral cuando ésta se hallaba en Madrid como parte del consulado chileno de Madrid entre 1934 y 1935 otras denuncias que me parecía interesante traer a colación en la localidad de la escuarre que está en Huesca una mujer que firmaba como viuda de Miguel terminaba su escrito de denuncia expresando su deseo de contribuir a la formación de una España nueva y limpia de traidores como desea nuestro glorioso Caudillo en el asesinato de su esposo médico de la villa no había tenido nada que ver el vecino denunciado contra el que sin embargo cargaba por haber sido un gran difamador de nuestro glorioso Caudillo hacer uso de la palabra en los entierros no católicos y no querer ir a la iglesia tampoco las autoridades tenían cargos contra este hombre y con todo la causa militar por la que había sido en curso el denunciado acabó en una condena de ocho años de prisión para que nos hagamos una idea también de lo que antes se comentaban los compañeros en este caso otra denuncia que viene de dos viudas de un pueblo en Peralta de Alcofea una de ellas declaraba que uno de sus vecinos fue de la CNT no se sabe si está relacionado con los asesinatos ni desmanes pero estaba contento con el ideal del marxismo y la otra viuda se limitaba a hablar de su entusiasmo por lo ocurrido durante la dominación roja también para este hombre aunque no había cargos concretos ni fundados pues también acabó en prisión por la denuncia de estas dos de estas dos viudas antes bueno precisamente una de estas viudas la que comentaba de la escuarre ella firmaba y también es una pauta que se repite es una pauta común esta viuda firmaba como viuda de Miguel lo cual yo creo que nos da bastante medida de cómo se autorrepresentaban y cómo construían su identidad en función de la del marido y además también las autoridades en muchos casos se referían a ellas como viuda en mayúsculas entonces también es reflejo de la consideración social que estas viudas que algunas de estas viudas tuvieron dentro del régimen de Franco y bueno ya para acabar y no extenderme para poder bueno que luego haya intervenciones o preguntas el régimen se apoyó en estas colaboradoras esto hay que tenerlo en cuenta y ellas estas colaboradoras contribuyeron a la construcción de la dictadura es algo que bueno en la historiografía pues sí que cuando se habla de las mujeres dentro de la coalición vencedora se ha puesto el foco en las mujeres de sección femenina quizás porque tuvieron más visibilidad pero también creo que hay que tomar en consideración a estas otras mujeres anónimas pero que también aparecen en el registro documental aparecen en las fuentes como denunciantes como testigos y participando de muy diferentes maneras en la maquinaria punitiva de la dictadura de Franco y bueno pues hasta aquí mi intervención muchas gracias a los tres intervinientes que como hablamos al principio han desarrollado esto digamos que en distintos planos primero esa ocupación de la ciudad y luego que hacer con con todo lo que era la disidencia y cómo gestionar a esa población que no había apoyado el golpe y y había que reeducarla erradicarla o o vaciarla de patrimonio como es el caso de como hablaba Estefanía de la ley de responsabilidades políticas que realmente pues había muchas multas que coincidían casualmente a veces con el patrimonio de los denunciados y en muchos casos además que que los denunciados eran juzgados póstumamente lo cual demuestra además pues con una calculadora entre comillas como se diseñaban las sentencias bueno de somos nosotros somos consecuencia de todo eso hablado antes de que ha podido llegar de eso hasta aquí pero Alejandro le ha hecho una pregunta al final de su intervención y a mí me gustaría que la contestarais igual Fernando y Estefanía que es si existía esa posibilidad de vivir fuera del control que que ya me imagino la respuesta pero bueno más que lo que comentaba un poco también claro una ciudad pues es verdad podía dar márgenes al anonimato y aun con todo ya era difícil habéis demostrado y habéis comprobado en las fuentes que era difícil en el Madrid de posguerra pues claro imaginaos en un pueblo es que claro en una localidad pequeña pues es que es imposible salir de esos mecanismos de control bueno me ha solicitado un poco la pregunta o sea quiero decir que estoy un poco perplejo porque y ahora lo que le quería preguntar a Alex o sea devolverle la pregunta porque me da la impresión de que un barrio o sea el control en un barrio que lo que tú decías que teóricamente en una ciudad pues está el anonimato etcétera que no se está en un pueblo yo no sé si en un barrio era posible sustraerse o sea vista la estructura que nos acabas de describir sabes no lo tengo muy claro y luego otra cosa que me ha dado la atención y es sobre lo que bueno yo las denuncias que he mirado a partir de los informes los expedientes los consejos de guerra pero a partir de los informes del párroco de falange de la guerra civil a veces cuando se comete un error por lo que tú decías del rumor y cuando se comete un error el error lo repiten por triplicado entonces quiero decir no hay ningún anclaje a ningún dato digamos de la realidad por llamarlo entre comillas es decir a veces son denuncias autorreferenciales a partir de los tópicos o de la clásica portera roja a partir de no sé qué con la colaboración del rumor realmente todo ese entramado de informes lo único que sirve es para justificar un prejuicio para reforzar un prejuicio o sea que no hay ningún anclaje para no hay ninguna posibilidad en ese sentido de salvación ¿eh? entiendo yo contesto a tu repregunta entonces bueno yo creo que esa estructura de control es la manifestación de una debilidad ¿no? y de y de una voluntad por controlar pero que nunca hay que tomar por digamos el hecho consumado ¿no? si tienen tanto interés en controlar una ciudad quiere decir que ellos son ellos mismos son conscientes de los retos que a los que se enfrentan ¿no? y si había posibilidad de edificio pero si había posibilidad de escapar de esta red por ejemplo tú lo has apuntado ¿no? muchas veces las transcripciones de los nombres están mal están mal hechas y esa era una de las posibilidades para escapar de esa red de informes ¿no? iban repitiendo un nombre mal transcrito o confundían el nombre iban al barrio a preguntar por él y los vecinos decían no le conocemos no había informes bueno era una posibilidad por ejemplo los estereotipos tan bien formados que nos hablan de una voluntad por construir un delito desde la auditoría de guerra o desde los tribunales también hablan de una responsabilidad que se disipa ¿no? y ahí entran un mecanismo pues como la solidaridad vecinal que también existía aún en este momento de 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 coerción tan tan brutal ¿no? Bueno ahora si alguien quiere participar gracias por las intervenciones me me han encantado me han sugerido muchas cosas y además son aspectos muy concretos que que se escapan digamos de lo de lo normal ¿no? cuando se trata de de la historia del franquismo más en general a mí me han traído muchas imágenes a la a la cabeza pero quería decirlo primero que creo que la 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 utilización de de las de las mujeres o de los familiares digamos que que vivían era una una herramienta para 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 el régimen para el franquismo para conseguir la voluntad genocida ¿no? de acabar con un colectivo social ¿no? entonces el el control ese de los barrios y la y la delación ¿no? con rumores yo pienso igual que era imposible escapar de eso a no ser que te tocara la lotería de un error digamos de la propia burocracia ¿no? que te salvaba la la vida pero cuando son imaginaciones porque yo creía porque yo le vi porque no sé qué que no tienen pruebas pues es muy difícil escapar ¿no? pero a mí me ha venido a la a la mente el final de la película de la lengua de las mariposas cuando es la la mujer la madre del niño cuando le da todas las indicaciones al al marido que era sastre y republicano que le hizo el traje al al maestro de cómo se tiene que comportar ¿no? lo que tiene los papeles que tiene que esconder lo que tiene que tirar y tal ¿no? y luego están allí gritando contra el el maestro creo que también habría no sé si se habrá hecho no es yo creo que tiene un aspecto psicológico esa necesidad de supervivencia ¿no? que te hace cambiar de bando en realidad ¿no? y a lo mejor las delaciones eran una oportunidad en el sentido de demostrar que soy más o sea soy más franquista que nadie que como se dice más papista que el papa ¿no? para borrar el pasado que amenazaba sus vidas ¿no? a ver porque eran tantas cosas estuve el viernes en una visita que se hizo al cementerio de la Almudena por la asociación de cementerios visitando las tumbas de los de algunos fusilados que se han encontrado ¿no? esto es para entrar en el tema de los de los archivos y de la actitud política que hay a veces casi bueno sí yo creo que es política porque sigue unas instrucciones clarísimas ¿no? y como en el ayuntamiento a pesar del cambio de equipo no luego por abajo no se han cambiado los cargos pues me contaron que sigue siendo director del cementerio el mismo que estaba con con Funespaña entonces a los miembros de la asociación que han estado investigando las personas que se habían fusilado ¿no? que salían de las distintas cárceles y se fusilaban en la almudena y luego se enterraban en el cementerio que calculan que eran como unos 3.000 y han encontrado unas 300 sepulturas personalizadas digamos ¿no? porque los familiares al cabo de los 10 años podían reclamar los cuerpos cuando pasaba el tiempo de la sepultura temporal en pocos casos porque claro al cabo de 10 años reclamar el cuerpo de un rojo era volverte a señalar tenías también que tener capacidad económica en fin que digamos los casos son escasos ¿no? pero el problema se lo han encontrado al intentar investigar más ¿no? porque el director del cementerio ha aludido a la ley de protección de datos entonces ellos han hecho una consulta contaron que habían hecho una consulta a la agencia de protección de datos la cual les había contestado que era imposible vamos que ahora quiero decir en el caso de personas fallecidas y sobre todo hace tanto tiempo no se puede poner como excusa que no se que negar información en base a la ley de protección de datos de los desaparecidos ¿no? en este caso no estaban desaparecidos quiero decir porque se conocían los nombres yo creo que esto o sea será una cuestión es un goteo cada vez es más necesaria la intervención de todos de las asociaciones y de los historiadores como habéis dicho antes para que se evidencie lo que quieren lo que quieren ocultar porque está clarísima que si no hay una voluntad política al final es que van a desaparecer las pruebas las pruebas materiales ¿no? y retomando lo que había dicho Emilio al principio de las seis universidades públicas que tiene Madrid que no han hecho una investigación en ese sentido yo que soy trabajadora de la Complutense no tengo nada más que fijarme en mi casa ¿no? ha hecho la Complutense un estudio de los profesores que fueron depurados después de la guerra ¿sí? ¿Tiene usted uno de los autores de ese libro? Pues no sé lo conocerán los que comen en su casa quiero decir que es ese es el problema que tiene la universidad además ¿no? o sea que encima no hace tampoco nada porque yo he estado trabajando en el pabellón de gobierno que fue se construyó como ahora están celebrando los 90 años y ahora no sé lo que van a hacer pero el pabellón de gobierno que se construyó como oficina de la Junta Constructora de la de la universidad pues bueno fuera tiene una plaquita de esas de cobre que son de algún artista que son casi ilegibles pero no hay ningún otro signo ni nada de nada en el interior que te diga que es ni en vamos ni en la página web casi ni nada tienes que andar ahí buscando por internet como una loca porque hay muchos profesores que o sea siempre se habla de los exiliados de los fusilados y tal pero luego está la represión económica que es quitarle a alguien el trabajo y su medio de vida o sea no hacía falta que le mataran ya con eso y bueno es que he trabajado en personal y he visto las fichas históricas de mucha gente por ejemplo la de Negrín o la de Julián Besteiro y están ahí en una caja en la oficina que cualquier día llega alguien y dice esas fichas no valen hay que tirarlas porque son viejas porque están con las de todo el histórico de todos los profesores en fin bueno yo con esto perdona ya no me enrollo más me alegro y que hagamos más le pedí al autor que creo que está por ahí si puede gracias yo no soy autor de ese libro que se llamó La destrucción de la ciencia en España y que fue un proyecto lanzado por el propio rectorado de Carlos Berzosa y con varios profesores de la Complutense que reconstruyó todo el proceso de depuración de la universidad de la universidad central entonces dirigido por Luis Enrique Otero Carvajal ese libro fue publicado en el año 2006 y se han hecho varias exposiciones al respecto y bastantes conferencias otra cosa es que luego no haya una repercusión mediática pero bueno nosotros ahí ya lo que nos falta o sea que luego hemos publicado un libro sobre todo el proceso de la reconstrucción de la universidad en tiempos de Franco a través de los procesos de bueno de distribución de cátedras y ese libro pues está publicado desde hace ya unos cuantos años y además se han abierto o sea que se pueden consultar por internet otra cosa es que no tengan la difusión y se han hecho varias exposiciones artículos científicos bueno pues en ese sentido pues yo yo le le reconforto en este caso que el trabajo está hecho otra cosa es que tenga la difusión pública o la lectura del público que uno desearía o sea bueno pues la universidad lo bueno pues eso ya depende de cada uno de los rectorados pero vamos que la universidad es mucho más compleja que claro que hay gente hay movilismo pero también hay muchísimas iniciativas y el caso es que haya investigadores ahora mismo de la universidad Complutense o de la universidad de Zaragoza en esa mesa quiere decir que algo se está haciendo si si no no estábamos aquí pero por otro lado ya aprovecho y quería plantear alguna y por complejizar como decía Estefania algunas de las cuestiones que señalaban y algo de lo que se planteaba se podía escapar o no se podía escapar de esta cuestión yo creo que a lo mejor en esto con Alejandro una vez he debatido bueno supongo que habrá que ir a casos todavía y hacer más estudios que todavía son necesarios para ver cómo funciona a ras de suelo algo que vemos en el diseño hasta qué punto estaba capilarizado ese sistema de control evidentemente podía haber una intención total pero luego la realidad era muchísimo más compleja yo bueno algo que con Fernando que lo plantearía las porteras ya eran porteras en general en el Madrid Republicano o sea y porque realmente era un trabajo que muchas veces se compaginaba con otro tipo de tareas muchas veces eran mujeres de policías y no hay una cosa o sea podríamos ir pensando en una cierta continuidad pero en diversos en diversos sentidos esas mujeres en realidad estaban trabajando para el dueño del edificio o sea y bueno esto habría que comprobar realmente si hay un proceso de depuración o no si hay una continuidad o no en esos personajes porque hay una cosa que se me ha ocurrido escuchando que pasa con todos los alquileres que no se pagan y no se satisfacen o si durante la guerra realmente se pagaron los alquileres son cosas de estas que no sabemos sobre cómo funcionó el día a día la guerra en Madrid entonces bueno muchas veces gozaban de la confianza luego de sus de sus propietarios porque eran los que habían cuidado el edificio durante todo ese tiempo pero al mismo tiempo son gente que tiene que garantizar que se pague el alquiler y suelen tener suelen tener hacer un papel de bueno amigo también de los inquilinos o sea que yo creo que son agentes mediadores que pueden ser interesantes porque a veces también seguramente bueno ocultaban o bueno convivían con los propios con los propios habitantes o sea que yo no sé si son agentes tan represores y tan salvajes como bueno por plantear y luego hay edificios que no tienen porteros durante todo ese tiempo entonces ahí sí que hay algo que por lo menos el control no va a ser tan efectivo es que quería comentar a colación de lo que acaba de decir Rubén y respecto al esquema que has puesto del control que acaban esos jefes de casa precisamente ¿has encontrado alguna relación entre esos jefes de casa y la morfología urbana donde se aplica ese esquema? porque como dice él hay edificios sin porteras hay zonas de chalecitos viviendas individuales no es lo mismo controlar un bloque de viviendas entiendo que que otro tipo de morfología empiezo por Rubén cuando hablamos cuando yo hablo de régimen de control y es una tentación que yo he tenido a lo largo de mi investigación es tender la mirada hacia otras experiencias como puede ser la Alemania nazi o la Italia de Mussolini hacia eso que llamamos totalitarismo bueno cuando yo planteo régimen de control lo planteo desde las coordenadas específicas del franquismo y es que es un régimen que se impone después de una guerra civil cosa que las dos dictaduras no ocurrió y en el caso de Madrid en esa experiencia de frente de guerra también con lo cual los comportamientos que había que sancionar y los comportamientos que había que erradicar y sobre los que había que influir son creo muy diferentes con lo cual a lo largo de régimen de control deberíamos pensar en otra imagen que no nos lleve a Alemania o a Italia sobre jefes de casa bueno en algunos casos coincide el portero se convierte en jefe de casa pero más que una relación espacial o morfológica también es una cuestión de fidelidades es cuestión de en quien se confía en cada bloque obviamente habrá fidelidades más fáciles entre comillas y más asequibles que a construir en algunas partes de la ciudad que en otras pero es una cuestión sobre la que deberíamos profundizar comparar por ejemplo el caso de Chamberí que es sobre el que yo me he centrado con otras realidades con otros distritos o con otros barrios Chamberí tiene una experiencia muy concreta en guerra no es lo mismo Arguelles que fue frente de guerra que Chamberí que es una zona interior o la zona del norte más proletarizada pero bueno es una pregunta que nos estimula a continuar Y en relación con lo que decía Rubén claro que vamos que estamos de acuerdo o sea que el discurso es muy complejo a mí lo que se me ocurre es que cuando se dice la clásica portera roja se está pensando en determinadas zonas de Madrid y determinados barrios y la portera vamos por lo menos algunas mujeres que he conocido que he podido recabar su testimonio y mirar la documentación es como el elemento de clase por ejemplo un imo el Trinidad Gallego la familia de Trinidad Gallego en el Marquer de Villamagna que era prácticamente una especie de palacio de la Castellana la familia de la portera eran las las pobres del edificio o sea que en ese sentido es un poco lo que decía la novela esta fantástica de Agustín de Foxar decía que el enemigo sube desde abajo y sube desde las porterías o también baja desde los áticos pero bueno ahí estaba y luego también hay otro tema con respecto a estos barrios del centro que son los realojados es decir se vacían pisos y pisos principales y tal que pasa con los dueños donde están huyen algunos etcétera otros son ejecutados etcétera y vienen familias desplazados de guerra a ocuparlos entonces ahí está un poco el compromiso en el que se encuentra la portera cuando luego ya termina la guerra y dicen oye no me has cuidado mi piso que ha pasado con esto entonces es una especie de responsabilidad brutal que incide digamos sobre la portera previamente durante la guerra porque también hay directrices en el sentido de denunciar cualquier comportamiento etcétera y luego también después entonces es casi realmente una situación sin salida en la que se podrían encontrar sin escapatoria que decíamos antes Bueno yo lo que comentabais de hasta qué punto llegabas a ese control y si se podía sortear o burlar ese control claro yo también en las fuentes lo que he visto claro lo que también creo que apuntabas tú Alex lo de los avales claro pero eso me parece interesante y es verdad que sobreviven relaciones de solidaridad de lealtad intracomunitaria pero claro y también me he encontrado con avales que luego ves que hay un comercio de avales es verdad que hay avales de manera voluntaria pues voy a ayudar al vecino porque ha sido amigo de toda la vida o es amigo de la familia desde hace 20-30 años pero yo me he encontrado casos de avales que claro la gente compraba había una compra-venta de avales para poder pues eso librarse de la condena o amortiguar esa condena de los tribunales entonces es complicado también el tema de la intermediación no es tan simple también es verdad que es muy pero claro es muy difícil porque eso no deja registro en las fuentes o muy poco entonces hay indicios pero no está esas certezas de preguntarte ese aval realmente que hay detrás esa motivación pero bueno esos mecanismos que habilita el régimen yo creo que lo que hace al fin y a la postre es reforzar en muchos casos en muchos casos las relaciones de dependencia que hace que estos vencedores o lo que yo llamo los guardianes de la victoria al final lo que tienen en sus manos es la potestad de arbitrar el perdón el favor y el castigo entonces todavía entiendo que refuerzan más esas relaciones de dependencia sin quitar importancia que si efectivamente hay unas relaciones de lealtad que sobreviven una solidaridad vecinal que también es importante tener en cuenta quería preguntar sobre todo a Estefanía y a Fernando que habéis centrado vuestro estudio más en un colectivo femenino por una cosa que habéis comentado los dos tanto por las mujeres que efectivamente engrosan las filas en la cárcel de ventas o las que son víctimas de la denuncia habéis comentado como esa cuestión de la dudosa moralidad y la habéis asociado a su condición de roja no sé si en las denuncias o en lo que se habla de estas mujeres hay una conexión directa entre esas dos realidades o si se entiende que por el hecho de ser roja ya tiene una dudosa moralidad o es una cuestión un poco separada que suma digamos la carga negativa que tiene la roja más allá de su condición política yo entiendo bueno a partir de lo que he visto claro ya pues unas fuentes muy concretas muy circunscritas a un terreno concreto y a una época muy concreta yo sí que veo que se penaliza mucho más esa transgresión de la moralidad te encuentras claro en estos testimonios vecinales comentarios de índole moral que no tienen parangón hacia los varones por ejemplo pues decir pues que esta mujer tenía relaciones íntimas con un general rojo pues bueno ese tipo de comentarios no tienen eso no tienen su equiparación con el lado no se dice no se hacen comentarios así para referirse a los varones o para añadir más carga ¿no? de culpabilidad en el caso de las mujeres yo entiendo que sí que se penaliza se castiga mucho más esa transgresión de una moralidad digamos correcta ¿no? o que el régimen sancionaba como la buena sí yo creo que hay una hay una correa transmisión muy clara entre lo político y en este sentido lo moral referido a las mujeres o sea creo que es siempre coincide ese mayor énfasis que decía Estefanía siempre aparece como asociado a una politización en el sentido de la roja ¿no? y lo del adulterio es muy característico hay un caso de una fusilada de Barcelona que era que es un caso evidentemente de una maltratada por su marido que fue un médico que luego del clínico de Barcelona que luego fue ejecutado entonces lo que hace esta mujer es que como maltratada vamos es lo que podemos inferir de la lectura claro con muchísimo cuidado pero como maltratada ella denuncia a su marido y ahí hay una mezcla de bueno aparentemente la denuncia por maltrato claro el marido luego es ejecutado porque además es de la casta de los catedráticos del clínico etcétera y entonces ahí se confunde perfectamente el caso político y el moral pero lo que dice Estefanía es que hay mucha insistencia en eso por ejemplo también relaciones homosexuales si se dan relaciones homosexuales sobre todo se incluye o sea se incluye o sea digamos que se asocia o sea van como en paralelo si hay una denuncia política siempre hay una denuncia moral que lo justifica o lo remacha bueno ese cuerpo se asistió o sea que hay una serie fotográfica ahí está documentado en el semanario carcelario en redención en arriba el oro de falange y sí o sea eso está perfectamente documentado de hecho participaron tuvo su importancia porque participaron las antes que decíamos un poco de ese tratamiento respetuoso de las viudas participaron damas de España las damas de España eran por ejemplo las hermanas Miran Astray que habían estado encarceladas durante el periodo rojo y que habían sido responsables además de una serie de denuncias contra mujeres que en ese momento estaban dentro ¿había una empresa que no recordaba el coro? Ah sí ahí jugamos un poco con los testimonios yo no de las mujeres que he entrevistado tampoco han sido demasiadas o sea no pero ninguna recordaba que habían estado en ventas en el año 39 ninguna recordaba el corpus lo que pasa que ellas me decían que es que no podían salir o sea del departamento o sea que no podían ni acercarse a la ventana o sea del grado de hacinamiento en el que se encontraban entonces me parece perfectamente compatible eso es decir una situación de hacinamiento extremo donde haya gente dentro que no se entere de que se está dando una procesión en el recinto exterior hay que tener en cuenta que la procesión solamente entra dentro de la enfermería que es donde termina pero vamos que ya digo que es compatible ¿no? un poco el hecho de que nadie haya recordado bueno o no se acuerde en ese momento pero por el grado de hacinamiento que se encontraban ¿no? la foto de los niños es la de un grupo de niños que están así con un círculo ah que está que está en en la terraza de la maternal sí esa es perdón esa es una foto pues de estas características de Santos Llovero publicitada y entonces se ven ahí a una serie de mujeres la mayor parte son presas pero no tienen por qué ser las madres es decir en la maternal de San Isidro y en Ventas había una separación muy estricta entonces solamente podían estar las madres con sus hijos como presas en dos horas al día y las mujeres que podían estar ahí detrás no tenían por qué ser madres es decir eran presas que hacían de cuidadoras y entonces había era clásico de ese sistema pero por otro lado también es clásico del sistema anterior o sea antes del franquismo desde el último 13 siglo XIX era clásico una estricta separación en madres e hijos porque había que protegerlos entre comillas de la de la influencia nefasta influencia física y moral de las madres entonces esa es una práctica ya asentada de tiempo anterior que recupera el franquismo y la refuerza bueno yo voy a terminar leyendo una cosa ahora cuando no han hablado de la violencia de género que podía existir yo estoy siguiendo el rastro de un corresponsal de solidaridad obrera en Navarra el que encontró un montón de noticias muy interesantes y el otro día encontré esta digo porque es un tema donde habrá otro montón de víctimas invisibles y encontré una noticia de este hombre que bueno que es alucinante la información que sacaba de Navarra yo soy navarro que dice María C. Laguna a ver María C. Laguna Jaca murió en su domicilio de un disparo de pistola su marido agente de la policía armada declaró que la infortunada mujer manejando el arma se le disparó alojándosele la bala en la cabeza punto misterio dice él pues un hombre que está todo el rato filtrando cosas fuera de aquí y nosotros en la asociación hemos tenido algún caso de un guardia civil de Cartagena también que asesinó a su mujer y el cadáver no se sabe dónde está pero digo porque es otro tema vinculado a este que tuvo que haber montones de víctimas invisibles y casualmente en casos como los de la policía pues que imagino que la impunidad era la misma por el hecho simplemente de ser mujeres asesinadas os quedo dar las gracias a los tres este vídeo se colgará en el blog de la universidad que tiene que esta se aloja en público y bueno pues cualquier otra pregunta que igual queráis hacerles puede ser canalizada a través de la universidad del barrio que aquí seguiremos tratando de buscar o de armar esta historia provisional muchas gracias a todas y a todos gracias